Música Sufro al pensar que el destino logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha finita que añoré mi canto iba a devolver Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce y baburú Tu cabellera ha sido su cariño en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arroyo suave de tu pelo Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti el sol ilumina mis días Y al llegar la hora me encuentran llorando mis noches sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!